Acabos, gracias. Adiós. Pero esta noche no hay conocido una mujer. ¿Y qué mujer? Una mujer de bandera. Que se ha comprometido a... ¿Para tomar la última copa en nuestra casa? ¿Quién te lo iba a decir, eh? ¡Ay, ladrón! ¿De qué pasa? Pues anda, que tú tampoco tienes nada... ¿Tenía que haber avisado? Ya sabes cómo es. ¿Es un irresponsable? No, no, desde luego que tenía que haber avisado. ¡Vos avisé! ¿Dónde está él? ¡En el baño! ¡Quiero que me conozca a fondo! ¡A fondo, a fondo! ¡Pero siento que hay química, química! ¿Qué hacemos? ¿Quiénes? Este y yo, nosotros... Vosotros os vais a quedar aquí conmigo, pero calladitos. No hace falta que os recuerde que ella no puede veros. Así que no os preocupéis por vuestro aspecto. Ella solo me ve a mí, ella solo ve a Lloyd en mí. Y la cosa... ¡Promete! ¡Aquí está, aquí está! Bueno, de verdad, me encanta tu casa, eh. Y la metáis del baño. ¡Ay, qué suerte poder pegarse una noche mirando al cielo! ¡Ay, y sobre todo lo de noche! ¡Me encanta bajarme desnuda, bañada por los rayos de la noche! ¡Ay, espero que no lo hagas mucho, ya que las estrellas podrían apagarse de envidia! No te lo habían dicho nada parecido. Nunca había conocido a nadie parecido. ¡Ay, qué escogerás! ¡No, ay, ay, qué tienes tomada! ¡Ay, no sé! ¡Cámonos! ¡Micho, ponte cómoda! ¡Gracias! ¡Ay, pero bueno, qué bonito es todo! ¡Qué señores! ¡Ay, qué sandía tan bonita! ¡A ver, qué cariño! ¡Pero bueno, qué cama! ¡Sí tiene un montón de posibilidades! ¡De verdad, soy súper fan de tu casa, eh! ¡Oye! Y te lo dice una experta, eh. Ya te he dicho que soy interiorista, ¿no? ¡No! ¡Ah, pues sí! ¡Lo soy, lo soy! ¡Gracias! Mira, para ser de un hombre que vive solo, desprende un calor de hogar, eh, sí. ¡Ay, mira! Ya que tienes ahí un espejo, yo le pondría ahí... un gato. ¡Un gato! ¡Sí, un gato! ¡Pero de los de carne y hueso! ¡Pero claro! ¡Como nosotros dos! No, no, coño, un gato no, que tenemos alergia a los patos, hecha. ¡Ay, nosotros siempre! Hemos tenido del maleste en casa, ¿sabes? ¡Me encanta el campo! ¡Ah! ¡A mí también! ¡Pero el campo, campo! ¡Ay! Pues me refiero a la naturaleza en su estado natural, valga la redondacia, a la madre tierra en su estado puro, nada que ver con esos safaris y parques temáticos donde se trata de encerrarla, la libertad de los instintos. Hay un poema de Schilder. ¡Oh, bueno! ¡Me encanta Schilder! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo es? Te saludo, montaña mía, con tu rosada cima radiante. Te saludo, sol, que tan dulcemente la iluminas. También a vosotros os saludo, campos vivaces, tilos susurrantes y... y no me acuerdo de más. ¡Gracias a Dios! Menos mal que sea que haya aparecido San Francisco saludando a todo bicho viviente. Un respeto, hemos dicho que nada de interferencias. ¡Ninguno! ¡Vivamos el momento! Eso, ¡vivamos el momento! ¡Oye! ¡Espera, Eloy! ¡Todavía es pronto! Sí, sí, tienes razón, tienes razón, lo mejor será no precipitarnos. ¡Hombre! Hay que saber reconocer cuándo es el momento. Nuestro momento. ¡Ay! Si es que es tan mono. Eres un cielo, ¿eh? Sí, me he colado allí buscando una diosa. ¡Oye! Y me la he traído a casa. Eloy, has puto las drogas. ¡Cállate! ¡Oh! ¡Muy de chino! ¡Oh! ¡Y me la he traído a las drogas! ¡Un momento! He dicho que nada de interferencias. ¡Ninguno! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No me pasa nada! ¡No vayas tan rápido! ¡No quiero saber nada! ¡Esto es perdámonos! Eloy, que esto es muy peligroso, que no es mujer de una sola noche. ¡Eso me gusta! ¿Y esto te gusta? ¡Hostia! ¡Eso me pierde! ¡Que nos vamos a perder! ¡Esperdámonos! ¡No! ¡No! ¡Sí, quiero! ¡Y yo! ¡Piénsalo y piensa! ¿Qué piensas? Todos los hombres que hay en mí todos quieren acariciar tu piel. ¿No te das cuenta que esto solo es un espejismo? Que como vayas a mayores nos encontramos su cepillo de dientes en nuestro baño. Y cuando ellas se dejan el cepillo de dientes en nuestro baño ya no hay nada que hacer. ¡Anda, ven! ¿A dónde? ¡Al dormitorio! ¡Por fin! ¡Allí podremos encontrarnos solo tú y yo! ¡Tú y yo solo! ¡SOLA! ¡No, no, no! 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 ¡SOLA! 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 ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que nos estamos enamorando. We've been taking the lovers at first sight In love forever and it turned out so right For strangers in the night ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Por un beso? ¡Te voy a comer a besos, mi amor! Y sus visitas a casa cada vez fueron más frecuentes Pero él no paraba de repetirnos que esto no se podía considerar como una relación No, eran como dos amigos, juguetones, libres y sin compromiso Cariño mío, ¿qué quieres que te prepare de cenar? ¡A ti! 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 Y ella, cada día, fue ganando más presencia en nuestra casa Nada más en nuestra casa que en su casa Hasta que empezó a dejarnos el... Su cepillo de dientes Su hilo dental Su secador del pelo Su pili nutritivo Su mascarilla Su contorno de ojos Su crema esforiante Sus bolas De... no mascarilla Las de madera Para masajearse los pies Los miedos que teníamos sobre ellas se hicieron realidad La... la venganza ha sido confirmada No, por favor, no vayas ¡No vayas, no vayas al trabajo! ¡No vayas a trabajar! ¡Dame un beso por favor! ¡Que no! ¡Que ahora no puedo! ¡No me entretengo! ¡Que dejamos esta mañana! ¡Ay no! ¡Dame un beso! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Que lastima! Además, de verdad Era una mujer extraordinaria Y era un chico normal Hoy nos aprecia ir a ver un concierto de Julito Iglesias ¡Fuera! Sí, nos encanta Julito Iglesias ¡No, no, es que Julito Iglesias es el mas grande! ¡Que nadie, que indignorable! No sabía lo que hacéis a ver cuando dejó el creote. A los tres nos gusta Julio Iglesias y parece que a ella no le disgusta Julio Iglesias, solamente que nos quedamos sin ir a ver el concierto de Julio Iglesias porque de repente a ella le entraron unas ganas irresistibles de hablar. ¡Heloid! ¡Tú dirás, cariño! ¡Tenemos que hablar! Mira, hoy se cumplen tres meses desde que entré por primera vez por esa puerta. Sí, te recité a Schiller. Te saludo montaña mía con tu rosada cima radiante. Te saludo sol que... ya no me acuerdo. Bueno, fue una buena manera de empezar. Luego hemos ido ampliando el repertorio. Sí, y tanto. Hemos repasado todos los románticos alemanes, los románticos rusos, los románticos ingleses y anoche por fin llegamos a Gustav Adolfo Becker. ¡Ay! ¿No te parece que debiéramos de pasar a una nueva etapa? ¡Eh! A ver, seamos un poco realistas, Eloy. Nosotros nos queremos, ¿no? Eso, eso es lo primero. ¡Y! Nos llamamos muy bien, ¿no? ¡Y! ¡Ay! Paso aquí cuatro noches a la semana. Estoy pagando la CIDER por una casa a la que apenas voy hace tres meses. ¡Y! Solo me saco para darle de comer a la gata. ¡Y! ¡Y! Eloy reconoce que estamos todos ya juntos. ¿Y? ¡Ay! ¡¿Por qué no convivimos?! ¡Oh! ¡Se te ha ido a la razón! ¡Se te ha ido a la razón! ¡Es verdad! ¡Es que me ha ido a comer junto de esto! ¡He tenido un sueño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te lo diré como lo diría Martin Luther King! ¡Oh no! ¡Qué carallo! ¡Te lo diré como lo diría Rosalía de Castro! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Le hago varias noches soñando només! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Dice que llevo varias noches soñando lo mismo! ¡Eh! ¡Que hice un Erasmus en la toja! ¡Cada! 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 ¡No la misma cama! ¡Dice que soñad! ¡Que hacemos el amor todas las noches! ¡Vos a las noches soñando! ¡No! ¡Que no! ¡No era eso! ¡No! ¡Bésanos despertando juntos! ¡Juntos en la misma cama! ¡Que soñad que despertamos juntos en la misma cama! ¡A ver si nos enteramos! ¡Acariñando nunca a otra rosa pareja de gatitos! ¡Os cuatro! ¡Que acariciamos ella soñad que acariciamos juntos a nuestra pareja de gatitos! ¡Los cuatro! ¡Sí vamos! ¡Para alergia! ¡Ese es un sueño! ¡Ese es su sueño! ¡Ya está! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!